y seguimos en magic buscándote a las unidades que te enamoran te habla Jussbert Muñoz aquí tienes la que te encanta Toyota Tacoma TRD Sport año 2020 que tiene de distinta tan solo seis mil millas de la mano del primer dueño observa este corto vídeo y no la pierdas la que tú quieres en el color con el millaje y el presupuesto y las condiciones que siempre soñaste observa su pintura sus focos de niebla esta unidad ya entró al área de servicio aceite filtro todos sus químicos al día balance de garantía de fábrica estribos ben visors tintes de privacidad ya instalado sus tres llaves originales magic la entró al área de servicio sopleteada por debajo cerámica en su pintura mira qué espectacular TRD Sport 2020 con solo seis mil millitas mira la goma mira bien ese chasis el diferencial como un espejo mira esa guagua por debajo completamente detallada mira el área frontal y la suspensión y el chasis como un espejo como magic auto tanto se destaca en prepararlas ahora quiero que veas el interior los paneles alfombras originales asiento del chofer eléctrico el descansa brazos la butaca del pasajero el dash radio tosh cámara de reversa cargador inalámbrico para tu celular guía en piel bluetooth cruz control voice command seis mil quinientas cincuenta y seis millas no recuerdo si te enseñe la cámara de reversa vamos por aquí rapidito seguimos lo que quiero enseñarte la guagua en tiempo real que vean los detalles y lo más rápido posible mira el área de pasajeros el espacio de piernas el cristal posterior y el plafón mira el área de carga la compuerta no está rasgada no está doblada pega ya tiene las calcomanías de tacoma y mira nuevamente por debajo sensores de de reversa también te recuerdo en magic contamos con financiamiento con todos los bancos cooperativas locales y federales tienes trading con con deuda o sin deuda es bienvenido no tienes pronto te ayudamos lo importante no te conformes con calidad inferior y con un trato mediocre cuando magic te da un trato de respeto con la mayor calidad vamos por aquí vamos rapidito por aquí aquí está el motor seis cilindros garantía de fábrica todos sus químicos al día lista para que la disfrutes para que te vayas a darle la vuelta a la isla o la pongas a producir dinero te repito la calidad se ve y se encuentra en la ciudad señorial de ponce en magic autocorps y recuerda sólo en magic